¡Muy buenas chicos! Soy Holes y ojitos con el vídeo de hoy. Justamente durante todo el día de ayer y el sábado estuve preparando las noticias que saldrían hoy en Alter Time. Y el vídeo de hecho que iba a salir es muy diferente, de hecho era un coleccionable. Pero ojitos, porque justamente durante esta madrugada y cuando me he levantado aquí en España, me he encontrado este tuit del señor Mike Ibarra, presidente de Blizzard, que ha escrito durante esta madrugada. Nos dice lo siguiente, enviamos a unos afortunados miembros del equipo de Blizzard al concierto de Taylor Swift en Los Ángeles. Espero que se lo hayan pasado genial y pronto Chris Metzen y yo, con algunas personas de Blizzard, veremos a Metallica y no puedo esperar a ello. Tenemos para Warcraft noticias muy emocionantes. En el cual Chris Metzen y The Wind Stalker, que básicamente es la productora de la franquicia Warcraft, la segunda al mando, os mostrarán a todos el abliz con de este año. No puedo esperar, estoy muy entusiasmado, más que nunca, con el futuro de WoW. Con el futuro de War of Warcraft. Esto puede parecer bastante banal, puede decir, bueno, Holtz, muy bien, está metiendo Hype, nada nuevo bajo el sol con Mikey Ibarra, pero ojo, porque esto es algo que llevo mencionando muchísimo, muchísimo tiempo. Chris Metzen, ni más ni menos, que el padre de Aceroz, el padre de World of Warcraft, está metido hasta dentro del proyecto de la 11.0 de World of Warcraft, de la décima expansión del juego, que saldrá con el 20 aniversario de la franquicia, bueno, de World of Warcraft. De hecho, los 30 años de la franquicia Warcraft. Esto es una casualidad. No, evidentemente no lo es. Para quien no lo sepa, voy a refrescar la memoria. Justo cuando salió la expansión de Legión, una de las mejores que ha existido en la historia reciente de World of Warcraft, Chris Metzen abandonó Blizzard. Se fue. Tenía una enfermedad, tenía una enfermedad bastante importante en la espalda y la columna vertebral. Se tuvo que operar, estar meses prácticamente de reposo en cama, y se jubiló. Simplemente se retiró, estuvo un tiempo con el tema de la operación, la posoperación, estuvo recuperándose con la familia, con sus hijos y demás, y luego fundó una empresa que sacó un juego de rol. Hasta aquí, esto es lo que sabemos. Él continuamente mencionó que no tenía ganas de regresar a ninguna compañía, y si lo hacía sería a Blizzard. Pues dicho y hecho, justamente a inicios de este año, supimos que Metzen regresaba a la compañía como asesor de la franquicia de Warcraft, en este caso iba a trabajar en primer lugar en World of Warcraft, y que luego se iba a dedicar a realizar proyectos no anunciados para la franquicia Warcraft. O sea, nuevos juegos. Puede ser de un RPG, puede ser de un juego móvil, etc, etc, etc. Pero en primer lugar, el primer trabajo que le han encomendado fue la nueva expansión. Ya sabéis que justamente a final del pasado año, en noviembre, salió Dragonflight, y la mayoría de nosotros creo que lo hemos recibido bastante, bastante bien. Es una muy buena expansión, sí que evidentemente hay fallos, hay cosas a mejorar, pero creo que es un gran paso que hemos dado. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué traer a Chris Metzen, el padre de World of Warcraft, justo cuando llega más o menos el inicio de Dragonflight, que se empieza a desarrollar el 11.0? ¿Qué significa esto? Pues yo no quiero hipear demasiado, pero lo voy a hacer. Me voy a tirar a la piscina, porque yo creo que se viene un anuncio en esta BlitzCon 2023 bastante gordo para World of Warcraft. No sé decirte exactamente cómo va a ser. No tengo ni idea. Pero traer a un hombre que está jubilado a traer al padre de World of Warcraft, el padre de Azeroth, para que te construya y asesore sobre la nueva expansión, no es casualidad. Ya sabemos que Dragonflight ha ido cambiando bastantes partes del core, del núcleo de World of Warcraft, ha modificado el sistema de talento, ha modificado el sistema de tema de beloteo, ha modificado el tema de mejora de objetos, ha cambiado el sistema de vuelo. Está retocando sistemas, digamos, base del juego. Está modificando las entrañas del juego. Y creo que por ahí también va el futuro del juego. Creo que va el futuro de World of Warcraft. Muchas veces hablamos del WoW 2, pero yo creo que ya estamos introduciendo el WoW 2. Creo que ya estamos introduciendo los grandes cambios que necesitaba el juego. Dejamos atrás expansiones que tenían sistemas, sistemas y sistemas y sistemas que directamente los abandonábamos por un cambio de visión en el cual están reformando el juego de sus entrañas. Evidentemente no puedo decirte que va a llegar en el 11.0, pero sí te puedo decir cosas que ha ido diciendo Blizzard, tanto en entrevistas con Alter Time, como comentarios que han ido sacando, de cosas que pueden ser que llegue bastante probablemente en el 11.0. ¿Cuáles son? Un cambio gigante al sistema de hermandades. Yo mismo le pregunté a Iónac y Costas qué pasaba con el sistema de hermandades. Llevamos más o menos igual, desde Cataclismo. Luego fue menguando los poderes, los beneficios que tenían las hermandades. Hace falta un retoque muy grande. Y nos dijo lo siguiente, ¿sí? Queremos reformar totalmente las hermandades. ¿Cuándo? Pues de momento no te lo puedo decir. Pero tiene empezado a modificar el sistema completo de hermandades. El sistema de logros está anticuado. Está muy viejo el sistema de logros. Desde LK, que está ahí. Como tal, no ha sufrido muchas mejoras. También han dicho que quieren mejorarlo. Arqueología. Se han hartado a decir que por fin tendremos arqueología renovado en algún momento en el futuro de World of Warcraft. Nos dijeron que en Saduras no, que en Dragonflight no. Y ya nos han dicho que la próxima expansión podría ser que tuviésemos arqueología. ¿Cómo lo harán? No lo sabemos. Pero fijaos un poco a la reputación, a la facción justamente de Orillas del Despertar, en el cual tienes los eventos de escalada. Tienes que desempolvar cositas en el suelo. Fijaos en eso porque a lo mejor se van a intercalar minijuegos en arqueología. Reputaciones ligadas a la cuenta. Se han hartado de decir que sí, que quieren traerlo. Que de momento no lo han podido traer, pero que sí, que en el futuro quieren traer las reputaciones ligadas a la cuenta. ¿No es un buen momento la 11.0? Pregunto. Nosotros también le preguntamos a Ionkacicosta sobre el inventario del juego. Ya sabéis que cada personaje tiene su propio banco. Y si por ejemplo un alter es minero desollador, tengo que coger, conectar con ese personaje, lo meto en mi banco. A lo mejor lo necesito con otro personaje que es Herrera una de las menas. Tengo que conectar con el alter, coger esas menas. Y nos dijo Ionk que a lo mejor lo que hacían era un banco comunitario. En el cual tú pudieras coger lo que tiene tu personaje secundario en su cuenta, lo que tenga en ese banco. Va, quieren modificar el sistema del inventario del juego, de las bolsas. Pongan a hacer algo similar al diablo, veremos a ver lo que hacen, pero quieren modificarlo. Y aquí me voy a lanzar a la piscina en algo que yo hace dos años o año y medio veía imposible. Y es el denominado free to play. Evidentemente WoW no va a ser gratuito entero nunca. O al menos nunca, no recientemente, no a poco a poco. Pero ¿y el tema de la mensualidad? ¿Qué está haciendo Blizzard con el puesto comercial? El puesto comercial no deja de ser un pase de batalla en pruebas. Un puesto comercial que ya dijo Blizzard que era simplemente la primera fase. Recordamos cuando lo presentaron en febrero. Que irá modificándose, irá avanzando en el tiempo. ¿Por qué está sacando Blizzard packs en la tienda de cosas que van a salir en el puesto comercial de forma anticipada? ¿Quiere modificar la mensualidad? Siempre he dicho que no va a ser algo inmediato. ¿Pero podría Blizzard, justamente en la Blitzko 2023, decir que la próxima expansión, la 11.0, un año más tarde, no tendrá mensualidad? No lo sabemos. Esto es algo muy difícil, como digo. Yo lanzo ahí las cartas. La pregunta es... ¿A ti te gustaría que fueras el free to play? ¿Te gustaría que hubiese un cambio en el sistema de hermandades, de logros, de arqueología, de reputaciones ligadas a la cuenta de inventario? ¿Te gustaría todo eso? Y ahora, ¿qué está haciendo Chris Metzen con la historia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a Valoren? ¿Nos quedamos en el propio Azeroth? ¿Vamos a otro mundo diferente? ¿Qué es lo que está preparando Blizzard para la 11.0? ¿Qué es tan importante para traer a un señor de su retiro para hacer la décima expansión del WoW en su 20 aniversario? Pues nos quedan menos de tres meses para descubrirlo. Y aquí en Alter Time estaremos en la propia BlizzCon 2023 para traeros toda la información. Absolutamente todo. No me voy a enrollar mucho más. Simplemente comentarme en los comentarios, decirme ahí abajo qué es lo que os gustaría que trajera la nueva expansión. Si tenéis hype, si tenéis ganas de que llegue esta expansión. Creo sinceramente que Dragonflight es un puente. Creo sinceramente que Dragonflight es un primer paso, digamos, hacia lo que Blizzard quería construir. Veremos a ver cómo sale. Veremos a ver qué es lo que anuncian. Espero de verdad que nos den un hype brutal. Espero una expansión increíble. Espero un anuncio que nos haga emocionarnos. De hecho, lo va a presentar el mismo Chris Merce en la BlizzCon, con lo cual tendremos un fuerte por la horda y un fuerte por la alianza en el escenario que, evidentemente, va a retumbar y a todos nos va a alegrar y a todos nos va a gipear enormemente, como no podía ser de otra forma. Decídmelo ahí abajo, ya digo en los comentarios qué os parece este hype, qué os parece, qué queréis que llegue a la nueva expansión. Porque estamos a las puertas, chicos. Estamos muy, muy cerca de saber lo que vendrá en el futuro y, sobre todo, saber cómo va a ser el futuro de World of Warcraft. WoW tiene que avanzar. WoW tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. WoW debe prepararse para la competencia que viene en el futuro y que va a ser bastante fuerte. Pero confiamos. Seguramente tengan un as bajo la manga. Manga no. Manga, perdón. Que me ha quedado muy bien el speed, pero digo ahí lo que no debo. Poquito más. Si recordaros algo importante para nosotros, ya sabéis que durante todo este mes estamos con una promo que te dejo ahí abajo en el comentario. Es muy sencillo. Simplemente le das clic al enlace y le das a descargar. Ya está. No tienes que hacer nada más. Joder, es un virus. Que no es un virus. Es un programa que te va a venir bastante bien si lo quieres y te harás. No hace falta que lo instales. Pero simplemente si le das clic al enlace y le das a descargar, listo. Me ayudas una barbaridad. Y me ayudas a que estemos aquí continuamente todos los días con vosotros. Con vídeos, con shorts, con directos, con artículos en la web, en redes sociales, con absolutamente todo. Espero que os haya gustado este vídeo, pero sobre todo que os haya metido ahí un poco de hype sobre el 11.0. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.eltertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizado en directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, 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 chao